A continuación le presentamos el resumen meridiano policial con las notas de mayor relevancia para este día. En Choloma, Cortés, agentes de investigación arrestaron a una femenina cuando comercializaba drogas en el Locotillo. La detención fue llevada a cabo por la Dirección Policial de Investigaciones, asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención número 10. Se trata de una mujer de 59 años, originaria de Santa Rosa de Copán y residente en el lugar de su detención. A ella se le supone responsable de haber cometido el delito de posesión para el tráfico ilícito de drogas. Y es que al momento de su arresto se le decomisaron varios envoltorios plásticos conteniendo presunta marihuana. Tegucigalpa En una exitosa operación policial llevada a cabo en el barrio El Picachito, los motorizados de la Unidad Metropolitana de Prevención número 1 lograron la captura de un peligroso miembro activo de la pandilla 18, identificado con el alias del Eficaz. Este supuesto pandillero es uno de los distribuidores de drogas en esta zona capitalina. Al individuo se le decomisó un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros, la cual está siendo investigada para verificar si no ha participado en hechos delictivos. Por lo anterior, este ciudadano infractor de la ley ya fue remitido ante la Fiscalía de turno del Ministerio Público, por suponerlo responsable del delito de posesión de arma de fuego y asociación ilícita. En Cortés, la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, en las últimas horas arrestó a cuatro ciudadanos por suponerlos responsables del delito de tráfico ilícito de personas. La acción policial fue ejecutada mediante operativo móvil por funcionarios de fronteras asignados en el punto de control fronterizo de Corinto, Omoa, Cortés. Se le decomisó tres vehículos, cuatro teléfonos celulares y 37 mil empiras en efectivo. Según el expediente policial, al momento de su arresto estos ciudadanos trasladaban a nueve personas, cinco de ellos menores de edad. Por lo anterior, los sujetos ya fueron puestos a disposición de las autoridades correspondiente para que se continúe con el proceso conforme a ley. Comayagua, la Policía Nacional, a través de la Unidad Departamental de Prevención Nº 3, capturó a un sujeto por suponerlo responsable del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa inacabada. El arresto fue realizado en cumplimiento a una orden judicial por agente de la Dirección Policial de Investigaciones, mediante seguimiento y vigilancia en el barrio El Centro de esta ciudad central de Honduras. El sospechoso es un hombre de 23 años, originario y residente en la aldea La Jaguita, Comayagua. La orden de captura fue emitida el 14 de noviembre del año 2023 por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial en Comayagua, mismo lugar donde fue llevado para su proceso correspondiente. Este fue el resumen meridiano policial con las notas de mayor relevancia de este día. Desde el Departamento de Prensa de la Dirección de Comunicación Estratégica, les informó la su inspectora de policía, Yamilet Villalobos.